El día más esperado por los aficionados de Lali Lal finalmente llegó. Este viernes 15 de septiembre Neymar Jr. ha debutado oficialmente con el Lali Lal en la liga árabe. El brasileño empezaba en el banquillo muy atento a todo lo que sucedía en el campo, celebrando los goles de su equipo y también escuchando indicaciones de su técnico para la segunda mitad. Mientras Neymar estaba en el banquillo, la afición de Lali Lal mostraba una tremenda pancarta con la foto de Neymar celebrando un gol. Un gran gesto por parte de los aficionados a su nueva estrella. Después del descanso, Neymar volvía a aparecer sobre el césped mientras se hidrataba y saludaba a los rivales. El brasileño fue rumbo al banquillo por unos minutos más esperando su momento para debutar. Al minuto 63 y con el marcador 2 a 0 a favor de Lali Lal, Neymar hacía su debut oficial con su nuevo club. El brasileño ingresaba al cambio y fue recibido por los aficionados que enloquecían viendo a su nueva estrella finalmente en el campo debutando. Neymar jugó un poco más de media hora y fueron suficientes para participar directamente en 4 goles que marcaron. Con un marcador de 6 a 1 terminó el primer partido de Neymar que si bien no marcó dio dos asistencias, provocó un penal que no lo cobró y además hizo un disparo al arco que el portero dio rebote y uno de sus compañeros marcaba. Justamente ya que mencionamos el penal, los fans de Neymar se preguntan por qué el brasileño no cobró el penal que él mismo provocó. Algunos dicen que su compañero no le quiso dar. Las cámaras no enfocaron el momento que decidieron quién patea pero otra versión asegura que Neymar no quería que su primer gol en Arabia sea de penal. Seguramente la segunda opción es la más razonable. Neymar ha llegado a dar destellos de crack en Arabia, media hora y trotando necesitó a Neymar para participar en 4 goles para su equipo. Además de las asistencias, Neymar también participaba en los festejos junto a sus compañeros. Así ha sido el brutal debut de Neymar Jr. en Arabia quien terminó vacionado por su afición mientras iba al vestuario.